Haz de mi oración, oh mi Señor, una fuente de aguas de vida para que yo viva, para que yo viva, tanto como verdure tu soberanía, y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. Y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. Y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. Haz de mi oración, oh mi Señor, una fuente de aguas de vida para que yo viva, para que yo viva, tanto como verdure tu soberanía, y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. Y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. Y haga mención de ti en cada mundo de tus mundos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!